Amiga, que bella eres, no quiero perderte y no protegerte Sabes que conmigo contarás para siempre Desde el día que te conocí, pensé que eras tú La niña de mi vida Al pasar el tiempo comprendí que no era amor Que te quería como amiga Amiga, que bella eres, no quiero perderte, quiero protegerte Sabes que conmigo contarás para siempre Amiga, que bella eres, te llevo en mi mente Quiero sorprenderte, ven y comparte todo lo que tú sientes yo Amiga 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 Amiga, eres la razón por la que escribo Eso no la decides, la canción te la dedico Enseñarte lo que significa ser amigo No es esperarte, es buscarte mil latidos Eres bella, te digo la verdad Con solo tu silueta me vas a imaginar los momentos Que tú y yo algún día vivimos Nena, te extraño cuando jugábamos de niños Amiga, te extraño tanto No, 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 no te quiero olvidar Amiga, que bella eres, no quiero perderte, quiero protegerte Sabes que conmigo contarás para siempre Amiga, que bella eres, te llevo en mi mente Quiero sorprenderte, ven y comparte todo lo que tú sientes yo Amiga 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 Y pensar que desde el principio Viví enamorado De una persona tan especial Como tú Ese es Richard Velázquez Junto a Jonesy La Mente Musical Papá La Mente Musical 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 La Mente Musical